Su enfermedad y su muerte. Que la paz sea con él. Allah le dio al profeta la opción de permanecer en esta vida mundana o encontrarse con él e ir al Jannah y eligió el paraíso. Entonces se enfermó gravemente y le pidió a sus esposas que lo cuidaran en la casa de Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, y se lo permitieron. Cuando ya no pudo dirigir la oración, le ordenó a Abu Bakr que Dios tenga misericordia de él, que guiara a la gente en ella como indicación de que sería un sucesor después de él. El lunes 12 de Ranville Owel, 11 años después de la Égera, el profeta, que la paz sea con él, salió ante la gente mientras rezaban en la oración del fayor. Levantó la cortina y abrió la puerta para que pudieran verlo. Les indicó que completara la oración mientras le sonreía. Luego, durante la mañana, falleció. Su muerte fue la mayor aflicción para los creyentes y les entristizó mucho. Luego, la gente se reunió y prometió lealtad a Abu Bakr, que Dios tenga misericordia de él, como líder de los musulmanes. Nadie difirió con esta decisión, ya que conocían sus grandes virtudes después del profeta, que la paz sea con él, y se encontraba entre los primeros en abrazar el islam. Luego, el profeta, que la paz sea con él, fue lavado y envuelto en tres vestiduras blancas para ser enterrado en el lugar donde falleció, en la habitación de la madre de los creyentes, Aisha, que Dios tenga misericordia de él. Esa es la manera de proceder con los profetas. Son enterrados en el mismo lugar donde fallecieron. Tanto los seres humanos como los genios envían los saludos y las bendiciones de nuestro Señor sobre él. Testificamos el profeta, que la paz sea con él, que cumplió con sus obligaciones, aconsejó a la comunidad islámica y luchó en la causa de Allah de la mejor manera. Así que rogamos para Allah lo recompense en nombre de su nación. Y todas las alabanzas son para Allah, Señor de todo lo que existe. ¡Gracias!